La seguridad pública y la Procuración de Justicia en Quintana Roo, rebasadas por la delincuencia, la cual ha tenido un incremento alarmante en los últimos años, ante la falta de estrategias de prevención del delito, que no han dado resultado alguno. La preocupación de la ciudad sigue siendo lo mismo, el tema de inseguridad sigue siendo rebasando y sigue siendo el tema principal para toda la clase política. Sabemos de la sociedad que muchas veces, aunque los esfuerzos se hacen por parte de autoridades preventivas, aún observamos que los delincuentes siguen quedando en la calle todavía. En la parte de la prevención, la Armada, el Ejército, la Policía Estatal, Municipal, Federal, detienen a delincuentes. Al pasar a las áreas de procuración, precisamente es donde notamos que en esa parte de procuración se quedan liberados muchos delincuentes. Y al quedar liberados nos está originando una problemática muy fuerte, porque entonces el esfuerzo preventivo no está funcionando. Asimismo, la falta de atención de las diferentes autoridades y dependencias de Quintana Roo para atender las conductas antisociales como el alcoholismo, drogadicción, el desempleo, la violencia intrafamiliar, entre otras más, han provocado el incremento de delitos comunes que muchas veces orían a las personas a cometer delitos graves. Desgraciadamente, las conductas antisociales que se presentan en las colonias, en las comunidades, es que son pergentes perfectamente identificadas y marcadas por las autoridades. Sin embargo, ¿qué hemos pedido a través del comité? Que exista una coordinación institucional para que sea un problema de drogadicción o de alcoholismo, que son los que generan incluso la violencia intrafamiliar, pero que están generando esa delincuencia común. Dijo que la Secretaría de Salud debe atender realmente los casos de adicciones, el DIF, la violencia intrafamiliar, la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo a atender los problemas de desempleo, entre otras autoridades más, que deben atender los problemas sociales para disminuir la inseguridad. Para Notivision, José Palma.